Yo revisé el Moodle y ahí están los conceptos, están en inglés, o sea, las clases van a ser en las posiciones en inglés y todo, o solo en el Moodle? Ya, lo que les acabé de explicar inicialmente, verán, el sílabo está en inglés, ya, las clases van a ser, ciertas clases serán en inglés y ciertas clases serán en español, ¿sí? Sí, pero yo pienso que las clases, la mayor parte, 90% será en español, porque sé que todavía no dominamos, no se domina el inglés hasta ese nivel, pero lo que se intenta acá un poco es ya que el estudiante vaya entendiendo de que, de que el inglés es fundamental dentro de lo que se refiere en este caso a la carrera de ciencias del agua, ¿sí? Sí, pero el material, la mayor parte que voy a subir o que estoy subiendo aparte está en español. Entonces, ustedes, cualquier cosa, si alguna cosa no me entienden, pues lo que yo pido es que, por favor, en la clase mismo preguntemos, o a su vez, en las clases que ya programemos las asincrónicas, que voy a ponerme de acuerdo con ustedes, ahí, pues, habrá toda la clase de preguntas. Yo estoy dispuesto, en este caso, a las 8 horas del día, desde a partir de hoy, para poder absorber cualquier tipo de pregunta. Incluso ya les voy a poner mi, en este caso, mi mes, perdón, mi WhatsApp, incluso para que ustedes de pronto me manden algún mensaje, están en alguna parte, no estoy, tal vez, cualquier pregunta, yo absorbo por cualquier medio, ya sea a través de la plataforma, ya sea a través de mi correo, que ustedes conocen mi correo, ya sea a través de las clases asincrónicas o a través del WhatsApp, así como, por ejemplo, hay estudiantes, por ejemplo, que yo, no son mis estudiantes, que ya fueron, están en tratamiento de aguas, que no es mi materia, pero ellos, yo les, por ejemplo, les doy ayuda en ciertos diseños de lo que es la planta de tratamiento, que de pronto no entienden al otro profesor y piden a mí de favor. Yo no tengo problema en ayudarles, a mí hago una clase, yo, que sé, de unos 20, 30 minutos a través de Zoom y rapidito les ayudo. Lo mismo será con ustedes, muchachos, a menos que ustedes son mis alumnos, yo tengo toda la obligación de hacer eso. Entonces, si el inglés pueden ir practicando, mejor, pero las clases van a ser, yo digo, 90, 95% igual en español, o sea, no tengo por qué confundirles, porque al final, pero sí es importante que el cielo esté en inglés para que ustedes más o menos vayan viendo que la importancia que es el inglés en la universidad. No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si les, si con esa explicación estamos claros. Sí, sí. Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? A ver, este, ustedes tienen claro ya el horario de clases, ¿no es cierto? Muchachos, ustedes están claros ya el horario de clases, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Sí, a ver, ¿me pueden indicar de qué horario a qué horario son las clases? ¿Y qué días, por favor? Martes y jueves de 8 a 11. Ya, una pregunta les hago. Este aviso del que ahora les invité a la reunión, ¿eso lo vieron a través de sus correos o a través de la plataforma? Solo de los correos. ¿Del correo, no es cierto? Solo de los correos. Ya, lamentablemente, como digo, en la plataforma tengo problemas porque como la materia no era mía, daba a Edgar. Entonces, parece que los de TIC todavía no me dan opción a poder, este, a poder poner los avisos en eventos. Y solamente me dan opción en la materia de hidráulica general y aplicada. Entonces, espero que ya me solucione. Entonces, será a través de los eventos, también estará publicado. Y si no, pues a través de sus correos que ya lo tengo, pues, al final. Lo que sí les pido que a alguien de ustedes, por favor, se ponen en un grupo de hidrología. Y para yo solamente escribir en caso de alguna situación, que me escriban a mí, yo les escribo al grupo cualquier cosa, situación para yo poder ayudarles. No sé si es que sería factible así. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Alguien podría ser como que maneje el grupo de hidrología? ¿Tienen la idea? Y que se cree un grupo, y a través de ese grupo, pues, me incluyan a mí, y cualquier pregunta, cualquier cosa adicional que no entendamos en clases, o que tengamos que hacerlo, pues, inmediatamente nos comunicamos y estamos en contacto. Sería un poco, otra manera más de ayudarnos. ¿Creen ustedes eso? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Opinen? Sí, profesor, sí estaría bien crearse un grupo. A ver, vamos a ver, y aquí yo estoy viendo a Robert. A ver, Robert, ¿tú crees que puedes ser el administrador del grupo y créate con todos los números de tus compañeros y añádeme a mí para que seas el administrador del grupo? Y cualquier cosa, trabajamos dentro de eso en caso de extremos, de que no tengamos un poco, no estemos en la plataforma o no estemos en el Zoom o alguna cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe cuántos estudiantes son de la materia? Son siete estudiantes, me parece que son. Ya, profesor. Siete estudiantes. Los correos que les envíe ahí, eso me saqué de la plataforma yo. Entonces, ahí venden. Ya, esos son. Por favor, tú estuve, pídeles el número y añades al grupo y también me añades a mí, por favor. Y ahí estamos. Entonces, ¿por qué están aquí pasando por el chat su número ya? Para llamar a mi. Ya, ahorita, ahorita, en mí. Listo, ya te envíe. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes, muchachos, respecto a la materia? Profe, yo tengo una duda en cuanto a las prácticas de campo. Dijo que se van a hacer luego. Verá, niña, las prácticas de campo, como le dije, verá, depende porque en este momento tenemos un oficio, digamos así en este caso, un aviso, que poco a poco se van a reiniciar las actividades en la universidad. Por ejemplo, en este momento, creo que está la parte administrativa, un 25% o 20% trabajando. Entonces, dependiendo, en el transcurso de las semanas que estamos en clases, dependiendo si es que nos dicen que retornemos a la universidad o podemos hacer algún tipo de práctica, lo haríamos. De lo contrario, no lo vamos a hacer ninguna práctica de campo. Lo que vamos a hacer es ponernos un ejercicio de práctica de campo y solucionar matemáticamente aquí. ¿Sí? Es decir, si algún rato estemos allá en la universidad, pues, lo que hemos de decir es, miren, este, pongamos, hacemos un aforo de un río o de una quebrada, lo que sea. Calculamos un caudal. Entonces, aquí yo tengo ejercicios con datos exactamente de un río o lo que sea. Con eso calculamos el aforo y obtenemos finalmente el caudal. En este momento solo haremos eso, pero si estamos ya en la universidad, ahí sí saldremos al campo. Por el momento, si es que la universidad dijera, regresen a clases presenciales, entonces hacemos las prácticas de campo. De lo contrario, todo será un poco simulado nada más, con fotografías y la parte matemática del cálculo en este caso. Nada más. Entonces, no se van a hacer las prácticas de campo realmente. Eso les explica, eso es la realidad. Ya, profe, nosotros tenemos que presentarles algún tipo de informe y eso, tal vez exista un formato o algo de lo que necesitamos hacer. No, el formato no existe, más bien, más bien, este, el formato lo tienen ustedes, porque ustedes tienen todos los trabajos, tendrán formato, tendrán tipo, tipo papers que ustedes ya conocen, cómo vienen trabajando desde abajo. Entonces, yo no les voy a dar en los componentes, nada, sino el informe, ustedes me presentan, cómo vienen presentando sus otros compañeros. Es decir, yo en la otra universidad daba los formatos, pero en esta universidad me parece muy bien que lo que ustedes están aprendiendo abajo y así de esa manera me presentarán un tipo paper, una investigación de tres, de dos, tres hojas y nada más en cuándo se vean los trabajos. Igual, yo voy a ponerles a ustedes hasta el domingo, ya tengo listos los trabajos que me van a hacer semanalmente. Entonces, ahí está una fecha a la cual ustedes tienen que presentar los trabajos y ustedes me enviarán, pues, a la plataforma o a su vez, pues, a mi correo, lo que como, que como sea más conveniente para yo poder calificar y tener las notas. Entonces, el formato prácticamente ustedes mismos lo tienen o lo van a hacer. Pero si en caso, si ustedes deseen un formato, pues, yo les puedo dar un formato, yo no tengo problema. Pero a mí me pareció muy interesante con los estudiantes anteriores, que ellos ya tienen un formato tipo paper que me pareció excelente con lo que pueden presentar. No sé si está explicado hasta ahí. Entonces, estamos de acuerdo ahí. ¿Me pueden indicar algo? La pregunta es, sobre ese formato que ustedes conocen, tipo paper, ¿lo pueden hacer trabajo? ¿Todos conocen? ¿O yo debo entregarles un formato? ¿O quieren que ustedes les entreguen un formato? O sea, que siempre nos entregan un formato, profe. Listo, entonces ya, listo. Ya les voy a enviar entonces a la plataforma, les subo el formato, cómo van a presentar los trabajos. De acuerdo, no tengo problema. Aquí estoy anotando. Ya, formato, presentar los trabajos. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta más? Profe, entonces, en total tendríamos que entregar cinco trabajos al final del curso. Correcto. Cinco trabajos. Y prácticamente, cinco trabajos. Por ejemplo, en el caso del primer trabajo, hasta el examen, hasta el primer parcial, ustedes, en función de esos cinco trabajos, será el examen. El examen va a ser teórico y, en este caso, práctico. ¿Qué quiere decir práctico? Más bien es ejercicios. O sea, yo pondré un ejercicio, ese será resuelto y ahí habrá dos o tres opciones del valor del ejercicio. Y eso, ustedes, lo que hacen es simplemente realizar el ejercicio aparte en su casa, en su cuaderno, en datos que están dando en su prueba, su examen o su prueba. Y, en función de eso, sacar el resultado y verán si es que coincide o no con el resultado que está en la plataforma. Sí, entonces, son preguntas más de múltiple y de enlace. Son las tres momentos lo que estoy haciendo las preguntas. Entonces, en función de eso, será cada semana habrá un trabajo o, a su vez, unas actividades de preguntas y respuestas, en este caso. Entonces, yo, para ir evaluando, esos que son, en este caso, el 20% que estamos acá hablando. Y el cuestionario, desde lo que se ha visto todo, en este caso, las dos o tres semanas que hasta el primer examen, o dos semanas, perdón, eso es basado, el cuestionario será basado en todo lo que se ha visto hasta el final, es una sumativa al final. Y, entonces, con eso completaríamos del 35% en cuanto se hubiera primer parcial. Y, así, trabajaríamos en los otros parciales. Sí, esperemos que todos pasen y, al final, pues, el examen de recuperación, que me parece que es del 24 al 29 de septiembre. Esperemos que no llegue nadie allá, pero si llegan, igual, todo va a estar ahí en función de lo que la materia se da. La materia va a estar en función de lo que está, el material didáctico y lo que, las diapositivas. Las diapositivas que estoy, ya los tengo, eso, después de cada clase les subiré. Hasta mientras las diapositivas tengo yo acá, por ejemplo, en este momento, podría ser esta una diapositiva. Esto, por ejemplo, estoy dando clases ahora y esto acabo de dar clases ahora y inmediatamente en la tarde estaré subiendo para que ustedes revisen las diapositivas y estudien tanto en el material didáctico como en las diapositivas. Por eso, ustedes, en ninguna materia he subido las diapositivas, sino después que dé las clases, subo las diapositivas y con eso, pues, ustedes, este, pueden revisar. Y, en función de eso, ustedes, si tienen algunas dudas, ustedes pueden llamarme a mi, a pesar de que vamos a quedar un horario, más o menos, de las clases asincrónicas, en este caso, de reunirnos. Pueden decir, por favor, en el grupo, ¿no? Vea, el profesor, ¿sabe qué? Hemos decidido que nos explique este tema tal día, los días que le estoy poniendo ahí. Entonces, con eso, ustedes, tranquilamente, yo no tengo problema, hago la clase y inmediatamente explicamos el tema que ustedes mantienen. Así, más o menos, para llevarnos. ¿Están de acuerdo, tal vez? ¿Algún comentario? Profesor, ¿está viendo también el proyecto final de que tiene calificaciones de entrega de antes de, o sea, de, que se tiene que entregar reportes? Sí, el proyecto, no, el proyecto final es, es prácticamente el proyecto final. ¿Qué quiere decir esto? Que eso me entregan al final del examen ya del segundo parcial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo vamos a, yo enviaría un proyecto, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues yo, pues, vamos a ver un poco lo que es modelación hidrológica. Podemos decir, yo que es el proyecto, puede ser caudal, la estimación de caudales para la cuenca del río Pachimbi, por ejemplo. ¿Sí? Con todo lo que es la parte, todo lo que son parámetros físicos, morfoméricos, todo lo que son tiempos de concentración, la evaluación de caudales medios, caudales máximos. Es decir, toda la materia en un solo proyecto que ustedes, al final, ustedes van poco a poco desarrollando en el camino. Y al final tenemos la materia, ustedes están terminando con último tema. Entonces, ese sería el proyecto final, que cuesta el 10%. Entonces, lo que implica es aquí, van estudiando de doble, de doble, doble opción. Tanto estudiaron semanalmente, ¿sí? Estudiaron para los parciales y, en este caso, están estudiando para el segundo parcial, los parciales, el segundo parcial y, al final, el trabajo final y el examen final. Entonces, al final, el examen final va a ser muy fácil porque ustedes ya vienen trabajando y no va a tener problemas de nada. Entonces, yo, por ejemplo, dentro de eso estoy pensando en trabajar en la misma cuenca del, en la misma cuenca del Pachimbi. Estamos ahí, ¿sí? Y si es que en caso, por ejemplo, ustedes, si saben manejar GIS, ¿no es cierto? ¿Saben manejar GIS o no? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, la cuenca del Pachimbi, ahí está incluso ya escrito, ya voy a, si no está subido, pues ya lo va a subir. Ahí hace toda la cuenca, trazado la cuenca, calcular todos sus parámetros, todo. Es decir, al final, hacer un estudio completo de lo que es la hidrología aplicada dentro de la cuenca del Pachimbi. Sí, lamentablemente. Sí, dígame. Y la ponderación que dijo, dijo ahora 10%, pero en las presentaciones dice el 30. ¿Cuál misma es la ponderación del proyecto? A ver, aquí está ustedes, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo, no? Sí, profe, que... Ya, entonces aquí está, miren, la ponderación es esta, aquí está indicando. La primera es 35%, la segunda 35% ya está explicada. Ahora falta, ¿qué falta? El 30%. No, profe, se está viendo el sílabo. Ya. No, no, estoy viendo yo ya, no es el sílabo, este ya es la otra programación que tengo que subir, todavía no es de subir este. Sí, pero esto todavía no nos comparte. Exacto. Ah, ya, ya les voy a compartir, entonces, por eso mismo, estoy un poco atrasado ahí, pero estos dos días me saco el aire para subir todo el día. Pero ya tengo ya escrito acá, ya, solo me falta subir a la plataforma nomás para que ustedes tengan. Pero lo que acabo así lo tengo. No, pero me refiero a que no sale en lo que nos está compartiendo por la pantalla, no nos estamos visualizando. Ah, no nos está visualizando, ya voy a ver. Bueno, ya os déjenme ver. Acá está pasando, no sé. Gracias. 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 Ahí, tal vez. No, profe, igual no se ve. Tiene que otra vez dejar de compartir la pantalla y poner compartir pantalla y compartir toda la pantalla. Ya, ya, déjame. A ver. Sí, la voz se está viendo, ¿no? Ya, ahí vamos. Ahí sí vamos a ver esto. Pero antes de eso vamos a sacarle esto de aquí. Aquí está, aquí está. Ya ahí, profe, ya se puede ver yo. Sí, sí, estoy viendo, buscándole la otra cosa, ¿no? Sí, la voz, me parece que estaba aquí. Materias, aquí estoy. Y aplicada, y aquí estamos. Y ahí sí. Y aquí estamos. Ahí sí pueden observar. Sí, profe. Ya, aquí estamos, entonces, ¿verdad? Aquí estamos, es lo que estaba hablando ustedes. Esto. Y si es, todavía me falta subir a la plataforma. Aquí está indicado las fechas de los exámenes y todo, todo aquí. Los contenidos, las semanas, las pruebas y todo lo demás. Entonces, aquí, al final tengo el que lo voy a subir. Acá tengo esto. Es lo que estaba leyendo. Las evaluaciones de esta parte de aquí. Entonces, ya dije, la primera parte había mencionado que es del 35% de esta parte de acá. Sí, el primer parcial. Y en el sílabo, en el sílabo, perdón, en la, en la, en la sección arriba están las fechas, inclusive. En esas fechas, igual, tenemos que hablar nosotros de inclusión de, si es que ustedes de pronto un día requieren un día más, un día menos, no es problema. Yo no tengo problema en poder conversar con ustedes. El segundo parcial, estamos hablando justamente de la otra, que es el 5%, al final son 70%. Sí, lo que hablaba del 10%, en este caso, es, aquí dice, aprendizaje autónomo, trabajo final del curso, de este. Acá hablamos de este curso. O sea, este trabajo es lo que decíamos que van a irlo haciendo desde el principio, en este caso, del curso, que comenzamos el día martes, ¿no es cierto? Entonces, como hablamos de una cuenca, todo, todo es, la hidrología se trabaja solo en función de cuencas. Es diferente a la climatología. La climatología sí necesitamos para hacer hidrología, la meteorología necesitamos para hacer hidrología, pero la hidrología trabaja en función de cuenca, en cambio, la climatología trabaja en función de qué? También de cuenca, pero en función de sectores, de ciudades, de lo que sea, ¿sí? Pero menos, entonces, en este caso. Por eso trabajamos a nivel de cuenca. Entonces, decíamos que este proyecto, pues, el 10% de lo que se llama, en este caso, vamos a tratar lo que es trabajar con la cuenca del Pachim. Es decir, todos los parámetros de acá, iremos trabajando en clase y al final, digamos, pues, ya. Termina el curso, ustedes tendrán que practicar su trabajo, lo que vamos viendo paso a paso. Y el examen final dice, cuestionario, 20 puntos. El cuestionario será prácticamente parte del mismo trabajo final. Y aquí mismo se sacará el trabajo. Lo que ustedes han hecho serán las preguntas de acá. Es decir, al final, estamos viendo que el 30% se va a ganar, ustedes, de todo lo que está en el trabajo, se gana acá. Si el trabajo va ligado a este cuestionario final. Y con 30 puntos, 30%, perdón, más de los 70, cumplen ustedes el 100%. Entonces, eso es lo que se propone. Y está de acuerdo al reglamento también de la universidad. No puedo yo bajar los porcentajes ni subir porcentajes. No sé si tienen algún comentario ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí. Ya. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta más, muchachos? ¿Qué más desearían saber? ¿Alguna cosa, tal vez? Lamentablemente, como les digo, no podemos hacer prácticas, estar más en contacto con nosotros mejor, lamentablemente, la situación que estamos. Pero, yo sí quisiera que la próxima, ya la primera clase que nos reunamos, el día martes, que será, yo estaré ya 10 minutos antes en la plataforma, que podamos ahí ya, pongan sus fotografías para conocerlos, pues, y ya, ahí, pues, podernos ya mejor presentarnos, conocernos y comenzamos las clases ya directamente. Ustedes pueden ya, el material inicial que se ha puesto, pueden bajar, leerse, y venir ya un poco más preparados para las clases que vamos a iniciar. No sé si que tienen alguna otra pregunta. Ya, profe, está bien. Profe, tal vez no sería mejor, más conveniente, no sé si es que puede crear un grupo de Messenger, ya que unos compañeros no tienen acceso a WhatsApp. Ya, grupo de Messenger, listo, yo les creo el grupo de Messenger. Pero también crean, también está bien que se cree el WhatsApp, aunque no tengan algunos, pero, pues, yo sé que entre ustedes se comunican. Sí, es importante porque a veces, el WhatsApp, bueno, el WhatsApp, de donde quiera, igual Messenger, igual, yo les creo un grupo de Messenger, no hay problema. Ahora, cualquier cosa, entonces, yo le pongo ahí para que podamos comunicarnos, cualquier cosa. Sí, ahí estoy anotando todo lo que ustedes me han dicho. ¿Alguna cosa más que ustedes tengan alguna duda, por favor? ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden indicar alguna cosa? Todo claro, profe, todo. Ya, entonces, con esto creo que va, esperemos que ya las clases avancemos, tranquilos, no tengamos problemas. Pero lo que yo sí quiero es que, por favor, actuemos con toda la confianza del caso. Si yo no entiendo, alguien no entiende, por favor, es el momento que me lo diga, ¿sí? Alguna cosa que no entendamos. Es importante que todos entendamos, aquí no, el objetivo no va a ser pasar el año, el objetivo es conocer, aprender y pasar el año, ¿sí? El objetivo es decir, conmigo no tengo problema en cualquier cosa, pues estoy a las órdenes de ustedes. O sea, no tengan ningún recelo en preguntarme, ningún recelo en escribirme, así sea, cinco de la tarde, seis de la tarde. Yo no os voy a decir que no estoy, ahorita no tengo horas de clase. Si tengo, yo duermo exactamente a las once de la noche, doce de la noche. Entonces, yo estoy diciendo, además de trabajar acá, también hago consultorías, también escribo algunos artículos que estoy escribiendo. Entonces, yo estoy despierto siempre. Entonces, cualquier cosa, algún problema, me mandan un mensaje al Messenger o al chat, inmediatamente yo les respondo, ¿sí? Y si ustedes tienen algún problema, decir, a ver, se reúnen ustedes, dicen, ¿saben qué? Este tema no entendimos bien o quisiera que lo explique mejor. Se reúnen, me mandan un mensajito e inmediatamente yo, si no estoy en clases, yo inmediatamente les, les hacemos la reunión y cualquier cosa solventamos con ustedes, ¿sí? Entonces, eso quiero. Y lo mismo, ya voy a grabar, las clases van a ir grabadas. Entonces, como van grabadas, ustedes pueden coger el video, bajarse el video y repasar en su casa lo que sea. Entonces, eso también igual vamos a tratar de entenderlos de mejor manera para que todos aprendamos y salgamos bien en esta clase, en esta nueva modalidad que está implementada en la universidad. Entonces, ¿algún comentario más, por favor, muchachos? A ver, les escucho uno por uno, a ver, a ver, vamos a ver, aquí le veo a Joao. Joao, a ver, ¿cuál es tu comentario final? Ninguno, profe, todo quedó claro. Ya, listo. La siguiente, muchacho. Igual, todo claro, profe. Ya, claro. A ver, ¿alguien más? Juan Pablo habló. Profe, una última duda. Dime nomás, dime. Los de los exámenes, ¿cómo va a ser la modalidad? O sea, ¿va a estar abierto todo el día y vamos a poder responder a cualquier hora del día? A ver, los exámenes, no, no todo el día. Los exámenes, verán, yo, aquí todavía no está programado, pero la otra materia es igual como he programado. Los exámenes va a estar, este, el día que es el examen y va a estar programado exactamente de una hora a otra hora. Si pongamos un caso, ustedes tienen que revisar la plataforma. En el caso de ustedes, tenemos la mañana. Por lo general, los exámenes serán de 9 a 11, dos horas de examen. Entonces, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo, no digo el tal día, pero pongamos, yo que sé, el 20 de julio a las 9 de la mañana hasta las 11. Entonces, el examen estará abierto de las 9 de la mañana hasta las 11 y todo el mundo está conectado a que dé su examen ahí. Entonces, ahí está el examen. Como les digo, las preguntas van a ser teóricas y prácticas. Prácticamente son de, tal vez, algunas de verdadero o falso y algunas de vinculaciones. Si pongamos, yo que sé, una tal concepto con otro concepto y así sucesivamente. Sí, entonces de eso, así de esa manera van a ser. No van a estar disponibles a cualquier hora, sino a una hora tal y ustedes, es el momento, van al examen, dan su examen y se, dos horas pasó, en dos horas no respondieron todo, en menos horas mejor. Cierran a su examen y inmediatamente acá la plataforma le hace los cálculos y todo porque, como veis, con respuestas y todo. Entonces, yo lo que haré es bajar de ahí el valor que alcanzaron y haré el respectivo porcentaje como solo para llevar al 35% y pasar las notas a las fechas que nos indican a nosotros. Eso será, muchachos. Ya, profe, gracias. Ya, gracias. Cualquier cosa, por favor, estamos conversando siempre y nos estamos conversando en las clases. A ver, chica, por favor, escucho. En todo momento, quedó claro, profe, a excepción del proyecto, ¿va a ser un proyecto individual, verdad? Sí, el proyecto va a ser individual. Yo no creo, no va a creerlo. A mí me interesa que cada uno haga su proyecto. A pesar de que va a ser el mismo proyecto, pero cada uno haga su proyecto y cada uno se esfuerce, pues, por presentarlo. Sí, entonces aquí no necesitamos papeles, necesitamos que hagan todo, me envíen a través de la, a través de la plataforma. Entonces, yo lo que hago es bajarme y me leo todos los proyectos. Como, bueno, conozco el tema, pues, no tengo problema yo en, a veces hago, pues, me leo todo el proyecto o a veces me leo, por muestreo ciertos temas en donde me interesa que esté bien. Si alguna cosa está fallada, pues, ahí tendrá su puntaje o, si está bien, pues, tendrá el puntaje que corresponde. Pero, por lo general, siempre vamos a, como vamos a ir aprendiendo en clases, creo que las cosas van a ir bien. No hay problema. Ya, profesor. Ya, ¿alguien más? Ya, profe, tal vez me puede proporcionar su número de teléfono. A ver, les doy el número de teléfono, que ustedes anoten mejor así ya. Ya, ahí me voy a poner en el chat. A ver, 0984258445. Carlos Gutiérrez. Ya, profesor, gracias. Ya. Ya, cualquier cosa, entonces, ustedes, ah, formen su chat ahí y ya tienen mi número. Me llaman nomás, no tengo problema yo. A mí estudiantes de otros niveles me llaman nomás, a pesar que no soy profesor, pero, a ciertos temas que yo conozco, ellos me consultan para sus trabajos, sus proyectos, yo no tengo problema. Incluso la chica que se graduó de ciencias de la Tierra, ella, en una gran parte, trabajó conmigo y le ayudé bastante en la tesis de grado de ella, por si acaso. Entonces, sí tengo conocimiento de hidrología hidráulica, muchachos. Hay algún libro, incluso mío, que está como parte de la bibliografía de Ikea, entonces, ese libro va a ser como la Biblia para ustedes, pues, pueden tomar ese libro. Yo les voy a mandar una parte de los PDFs de mi libro, que ustedes vayan estudiando y vayan aprendiendo, porque ese libro tiene ejercicios resueltos y propuestos. Entonces, es más fácil que lo que para ustedes. Ya, muchachos, ¿alguien más que quiera participar para retirarnos y venos el día, el día martes? Y si quieren más antes, pues, ustedes me avisan nomás de alguna estación, pero el martes iniciamos ya las clases normalmente. Son tres horas de clase, debemos estar bien comidos y bien dormidos también, para poder ir explicando suave las clases. Yo hago tres horas, ¿por qué? Porque realmente sí tenemos que, la materia es bastante amplia y hay que aprender. En dos horas creo que no vamos a aprender, por eso hice tres horas, pero si nos cansamos, pues, podemos hacer dos horas y media y nos retiramos y avanzamos del tema, ¿sí? O sea, ya depende de cómo nos vayamos en la clase dando. Eso para mí. Ya. ¿Alguien más que quiera hablar, por favor? Bueno, muchachos, entonces, si es que todo está claro, ¿no es cierto? Como introducción. Sí, profe. Ya, si todo está claro, entonces, les agradezco la presencia de ustedes y espero ya las próximas convocatorias podamos, simplemente a través de la plataforma y que con eso, pues, y si no, pues, igual seguiremos trabajando. Ya tengo sus correos, con eso, rapidito les enviaré ya el link y con eso avanzaremos a las cosas. ¿De acuerdo? Ya, muchachos, entonces, nos vamos, nos vemos el día martes, tranquilos, y comenzamos las clases con pie derecho, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.